Agradezco también a todos los amigos, empresas que han estado bajo este sueño de las coronas y también pedirles a todos que nos sigan la página de Reinao de Belleza Santa Cruz porque nos vamos a la nacional, nos vamos a Bolivia. Reina Santa Cruz, Reina Petit Santa Cruz, Reina Mirres y Reina Team Santa Cruz son los nuevos rostros que representarán este 11 de enero a nivel nacional en la Gala Bolivia en Ururo. Feliz por ganar este título de Reina Team Santa Cruz. Bueno, ahora me toca dar todo lo mejor de mí para representar a mi departamento. Yo soy agradecida con mi familia, la verdad yo soy portachuleña y estoy muy contenta, la verdad, por ganar este título. Estoy muy feliz de haber ganado este título, de representar a Santa Cruz. Daremos de nuestra parte a todas las representantes para dar un buen papel allá en la nacional. Decirle que no lo voy a defraudar y que nos vamos con todo a la nacional y vamos a traer el título para Santa Cruz para mantenerlo muy en alto. ¡Gracias!